Y a seguir gozando con las cumbias pegaditas del Cuarteto Continental Oye, que sabrosa está la cumbia Ay, hombre, que sabrosa está la fiesta Ay, hombre, que mujeres tan hermosas Ay, hombre, guardan billetes de rosas Ay, hombre, el que quiera barranquear que con nosotros dejen Pero no permitiré que se lleven las mujeres Ellas son las que le dan alegría a las llantas Ay, compadre, que se afana y aquí nos vamos mañana Dime bailar la cumbia Ay, hombre, cumbia que me gusta tanto Ay, hombre, déjenme bailar la cumbia Ay, hombre, cumbia que me gusta tanto Ay, hombre, que yo no creo más en las mujeres Yo no creo más en las mujeres Yo no, yo no creo más en las mujeres Ya no creo Yo no creo más en las mujeres Yo no, yo no creo más en las mujeres Porque ya son muy formalistas al empezar Con ese cuento ya debemos de acabar Porque será que nunca tratan de cambiar Y al fin de la jornada la tenemos que votar Y al fin de la jornada la tenemos que votar Ay, mujeres Yo no creo más en las mujeres Yo no, yo no creo más en las mujeres Yo no, yo no creo más en las mujeres Yo no, yo no creo más en las mujeres Y me voy con mi compadre Lucas, para la sabana ¿Qué hace el compadre Lucas, caramba, allá en la sabana? El compadre Lucas, toma marihuana Y qué hace la negra, caramba, allá en la guajira Hay la negra, hay la siembra marihuana Con la marihuana, cierto carvajal Se tiró por la ventana, creyéndose Superman Con la marihuana, cierto carvajal Se tiró por la ventana, creyéndose Superman A que tú me tiras ni las cajas, yo te tiro los cajones A que tú me tiras ni las cajas, yo te tiro los cajones A que tú me tiras ni las cajas, yo te tiro los cajones A que tú me tiras ni las cajas, yo te tiro los cajones A que tú me tiras ni las cajas, yo te tiro los cajones En la lejanía hay hombres, se escucha una cumbia En la lejanía hay hombres, se escucha una cumbia En la cumbia de mi pueblo hay hombres, se escucha una cumbia En la cumbia de mi pueblo hay hombres, se escucha una cumbia Al sonar los amores, se escucha una cumbia En la cumbia de mi pueblo hay hombres, se escucha una cumbia En la cumbia de mi pueblo hay hombres, se escucha una cumbia En la cumbia de mi pueblo hay hombres, se escucha una cumbia En la cumbia de mi pueblo hay hombres, se escucha una cumbia A choquilla y pa' chicaño, y a chicaña en casa grande Amor divino Amor divino, ven búscame, que estoy perdido, muy bien oye Amor divino, porque será que mi corazón llorando está Amor divino, porque será que mi corazón llorando está Amor divino, ven búscame, que estoy perdido, muy bien oye Amor divino, ven búscame, que estoy perdido, muy bien oye Amor divino, ven búscame, que estoy perdido, muy bien oye Amor divino, ven búscame, que estoy perdido, muy bien oye Amor divino, ven búscame, que estoy perdido, muy bien oye Ya se quemó el carbón, compadre, ya se quemó el carbón Para los ejes de mi carreta Porque en el graso los ejes me llaman abandonado Porque en el graso los ejes me llaman abandonado Si a mí me gusta que suenen, ¿pa' qué los voy a engrasar? Si a mí me gusta que suenen, ¿pa' qué los voy a engrasar? Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella Andar hasta los caminos sin nada que lo entretenga Andar hasta los caminos sin nada que lo entretenga Y para todos a con la regla Te dicen el saco largo porque te tienen pisado Y cuando vas al trabajo todos te gritan así Te dicen el saco largo porque te tienen pisado Y cuando vas al trabajo todos te gritan así Y cuando vas al trabajo todos te gritan así ¡Saco largazo! ¡Baila mi cumbia sabrosa! ¡Saco largo! ¡Ella te manda a ti! ¡Saco largo! ¡No te puedes quemar! ¡Saco largo! ¡Tan penas por ahí! ¡Saco largo! ¡Rien todos de ti! ¡Saco largo! ¡Rica cumbia! ¡Saco largo! ¡Saco largo! ¡Ella te manda a ti! ¡Saco largo! ¡A cambiar el pañal! ¡Saco largo! ¡Y luego a cocinar! ¡Saco largo! ¡Después a trabajar! ¡Saco largo! ¡Ella te manda a ti! ¡Saco largo! ¡No te puedes quemar! ¡Saco largo! ¡Tan penas por ahí! ¡Saco largo! ¡Rien todos de ti! ¡Saco largo! ¡A poner el chumbo! ¡Saco largo! ¡A cambiar el pañal! ¡Saco largo! ¡Y luego a cocinar! ¡Saco largo! ¡Después a trabajar! ¡Saco largo!